¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! La guitarra, ¿viste? Ok Y el maestro José Luis Por favor, sí ¡Gracias! ¡Vamos a hablar cero! Oye, a ver, ¿quién está tratando de hacer también? Ok, bueno ¡Échale! ¡Vamos! ¡Arráncate pelos! ¡Vamos! ¡Vale, cabrón! ¡Vamos! 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 El reloj es mucho más tarde que ayer, te esperaré de otra vez y no lo haré, no lo haré. El reloj es mucho más tarde que ayer, te esperaré de otra vez y no lo haré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!